Así que si tu Vex está escuchando esto por ahí, dedícaselo ¿Cómo dice? Tú le dices a su vez así Si fui yo que me acostumbré Ha pasado el tiempo y el amor se fue Estamos tan tan lejos que ya nadie nos ve Ya me cansé hasta aquí Y que te escuche tú eso, te quiera que te dile que Yo sé que te ve A mí no te ve Yo sé que te duele A mí no me duele Y yo le dije a mi ex de frente, así dijo No siento nada cuando te beso Tú me has notado contigo, yo ni me expreso Y le digo como si algún día no regreso Ya me cansé, no tengo eso Yo le digo como el verdadero Eso es que se ve en el perro se despeguero Contigo no se puede, siendo tan sincero Te he dado todo pero ya no te quiero Una más felicidad, pero contigo no era Y tuve que ponerle a mí, a esa falsa no era Sí Yo le digo felicidad, pero contigo no era Y tuve que ponerle a mí, a esa falsa no era Con las manos todo el mundo, ¿cómo te dicen? Yo sé que te duele Que se escuche ¿Cómo? Yo sé que te duele Que te escuche tú eso, yo sé que te duele Pero ¿sabes qué? Yo sé que te duele A mí no te duele ¿Dónde abajo conmigo? ¿Cómo dice eso? No sé que te duele Para todo el mundo, ¿cómo es? A mí no te duele Tú no sé si yo y yo fue una costumbre Ha pasado el tiempo y ahora no se fue Y estamos tan mareos que yo no te duele Yo me cansé No hay más, que se sienta el corte Yo sé que te duele A mí no te duele Así que tú puedes tirar todas las ispirentas que tú quieras Yo sé que te duele Yo sé que te duele A mí no te duele ¡A mí no te duele!